El tema es que Europa podría estar siendo en este momento arrollada por lo que se considera como la segunda ola de la pandemia de la COVID-19. Este elemento y esta preocupación fue lo que llevó en el día de ayer a que los gobiernos tanto de Francia como de Alemania tomaran decisiones muy drásticas y es que ambos países declararon una situación de emergencia nacional y con ello el bloqueo de sus países para evitar la propagación de la pandemia que ya está produciendo prácticamente 6.6 millones de contagios diarios en la región. Blandiendo este argumento, las autoridades sanitarias le han recomendado a los gobiernos europeos que sigan tomando medidas de control y es que la preocupación estaba porque muchos países en Europa y también en el resto del mundo están tomando medidas regionales y localizadas. Lo que a juicio de los analistas del sistema de salud consideran que son medidas insuficientes y en este momento cuando el invierno ya se acerca y la pandemia parece estar tomando más fuerza, pues es necesario que los gobiernos tomen medidas drásticas. En este sentido, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia fue muy severo al señalar que aplicaría estas medidas que algunos consideran que no son tan fuertes como las que se empezaron a aplicar en marzo, pero que podría ser revisada en la situación dada que los casos sigan creciendo. La preocupación tiene que ver fundamentalmente con la capacidad del sistema de salud para atender a los enfermos y es que prácticamente en Francia se puede considerar que en este momento las unidades de servicio relacionadas con coronavirus están prácticamente copadas. Igual situación está ocurriendo en Alemania donde la canciller Angela Merkel anunció una serie de restricciones severas que incluyen, por supuesto, el cierre de establecimientos como bares, restaurantes y lugares de entretenimiento. Estas medidas aplicarán en los 16 departamentos o regiones alemanas donde el problema parece estar creciendo. La situación incluye, por supuesto, entre otras cosas, que los ciudadanos se queden en sus residencias y solo salgan para trabajar en condiciones que no puedan evitar. En este sentido, el Centro Europeo de Enfermedades Epidemiológicas está presentando y aplicando todas las normas para recomendar a los países que sigan aplicando controles y evitar que la pandemia de la COVID-19 se siga propagando. Los analistas están preocupados fundamentalmente por los efectos que estas medidas pueden seguir teniendo en el área económica. Recordemos que la región europea había estado en un proceso de recesión tal que algunos consideraban era tan grave como la que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que en los próximos días es posible que otros países sigan la línea que están aplicando Francia y Alemania. En España, por ejemplo, a pesar de que se siguen manteniendo las medidas de control y bloqueos regionales, solamente en la zona de Madrid se acordó que para este fin de semana se cerraría y se bloquearía la salida. En el marco del Día de los Muertos, esta celebración católica que lleva a muchos ciudadanos a ir a los cementerios, acompañar y llevar flores a sus familiares. A estas alturas, la esperanza sigue alrededor de que se consiga una vacuna contra el coronavirus. Veremos si esto es posible, ojalá que así sea. Así están las cosas. Les saluda María Victoria Cristancho para Estrés News.